Se espera que durante esta Semana Santa, por esta vía del Túnel de Oriente, circulen 283 mil vehículos. Los días en los que se proyecta mayor afluencia de pasajeros es el miércoles santo y sábado santo. Diariamente se espera que circulen por esta vía 40 mil vehículos. Para este domingo 9 de abril, recuerde que de 5 de la tarde a 8 de la noche, el Túnel de Oriente solo estará funcionando en sentido Río Negro, Medellín. Durante esta Semana Santa, se espera que a través del Túnel de Oriente, de Las Palmas y la vía Santa Elena, se movilicen 372 mil vehículos hacia distintos municipios del oriente de Antioquia, uno de los destinos más apetecidos para el turismo religioso y de recreo. Hemos reforzado las unidades de atención a los usuarios, como lo son grúas, ambulancias, equipamiento de bomberos, estaciones de peaje, donde invitamos a los usuarios a que transiten utilizando el pago electrónico. Destinos como Marinilla, San Antonio de Pereira, San Carlos, Guatapey, San Rafael son algunos de los más concurridos por estos días, con oferta para todos los gustos. Está el Festival de Música Religiosa, está la exposición de arte religioso en la Casa de la Cultura, que es tradición todos los años. Está también Corredor Gastronómico, porque Marinilla se está caracterizando por esas, digámoslo así, muchas muestras gastronómicas. Entonces pueden venir, compartir un café, un tinto, un perico, una compañía. Marinilla se ha convertido en un punto de encuentro turístico. Durante todo el año tenemos una variada agenda cultural, pero especialmente en la Semana Santa, nos encontramos no solamente con la bella Semana Santa que tiene el municipio de Marinilla, considerada una de las mejores a nivel nacional. De acuerdo con información de las concesiones e envías, las vías del oriente no tienen novedad, salvo la autopista Medellín-Bogotá en el sector de Puentes Caídos, debido al paso controlado por un derrumbe en la zona. La llegada de los turistas no es esperada solo por las autoridades, también por todos los comerciantes del oriente. Uno siempre cuenta con que haya más venta, que haya más tránsito de personas, y aquí que estamos tan cerca del aeropuerto se debe mover mucho más, eso es lo que esperamos, que se mueva más para poder que nos vaya bien. Sí, esperamos que se active la economía. Estamos toda esta semana acá en la peatonal en Marinilla ofreciendo nuestros diferentes productos. Aquí en Marinilla la economía es muy buena, en Semana Santa y en cualquiera así festividad que realice. Exposición de arte religioso, festival de música religiosa y otras actividades culturales y litúrgicas se pueden disfrutar y apreciar en el oriente de Antioquia durante los días santos.